Los fertilizantes agroquímicos destruyen el suelo. NASA AgroOrganics lo regenera. Sustituye 100 kilos de fertilizante agroquímico con 6 kilos de NASA AgroOrganics por un precio menor. Los fertilizantes agroquímicos cuentan con pocos elementos. NASA AgroOrganics entrega 14 elementos nutritivos y materia orgánica. Sustituye los fertilizantes agroquímicos, mejora tus rendimientos y regenera el suelo. NASA AgroOrganics